Buenos días, buscadores de sorpresas caminando. Hoy nos movemos de aquí, del manglar de Cihuatanejo. Y vamos en dirección Puebla, despacito, con varias paradas. Y la aventura aquí terminó. Y vamos a ver la nueva aventura que van a pasar. Buenos días, familia. Ya estamos en la carretera. Sí, sí, sí. Saludamos a Cihuatanejo. Adiós, Cihuatanejo. Hasta luego. ¿Dónde vamos? Fuimos al momento en AutoZone para comprar ese pequeño inversor. No sé cómo se llama. De 100W por emergencia. Porque esta mañana se rompió el inversor que se tenía. Buscadores de sorpresas caminando. Aquí van Chingo 230. A ver dónde vamos hoy. Ya saludamos la playa. Ya estamos a Coyuca de Benítez. A ver. Ah, las gaviotas están allá. Hola, Maura. Muchos juegos hay. Ah. Ah. Cambiamos. Increíble. Increíble. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Un poco de gasolina. Vamos a buscar un Pemex. Un poco de gasolina. Um. Sí, está bien. Um. Olé rico. Y están trabajando. Ya manejamos cinco horas y media, casi seis, y nos estacionamos en el Megasuriana. Mañana Teira tiene que dar clase de italiano. Bueno, buscadores de sorpresas caminando, estamos aquí. Fuimos al AutoZone rápido, rápido, porque no tenía tiempo ni de grabar, porque mañana Teira tiene que dar clase. Por esa razón, probamos el inversor y no funciona. Y ahora vamos a las tele, entonces vamos a ir a comprar el inversor. Ahora, estamos caminando por aquí. Tengo que también montar el inverter y esperar que funcione, porque mañana absolutamente Teira tiene que trabajar como clase de italiano. Ella es profesora muy buena y teniendo que trabajar. Así es, tiene que tener electricidad. Los estudiantes la esperan y no podemos faltar. Compramos el inversor ya. Lo tengo en la mochila, parece bueno. Esperamos que dure, que no se noque como el otro. Ok, vamos adelante. ¿Qué hay? Pueblo feliz. Tenemos todavía que comer algo. Vamos a checar si está todo bien en Soriana. Tengo que cruzar. Hay mucho tráfico y no estamos acostumbrados. Es aquí. Habíamos estacionado aquí, nos movimos al lado del Café C, porque preguntando, han dicho que no es muy seguro. Aquí hay cámara y todo. Entonces parece mucho más seguro. Es abierto 24 horas, entonces está bien. Ha hecho funcionar el inversor y funciona. Y vamos a ver entonces. Estamos aquí, pedimos una orden de pastora del carbón y cuesta 30 pesos la hora. Me parece bien, ¿no? Después vamos a dormir, nada más es comer algo. Estamos un poco desorientados porque manejamos bastante. Y somos un lugar nuevo. Hay mucha confesión, ¿no? Me entiendo. Ayer está en clase de italiano, entonces no puedo hablar muy fuerte. Ese es el inversor que habíamos comprado. Cuando termine de dar su clase de italiano, pues vamos. Ahora vamos a buscar un poco de comida. El vestido de princesa. Fernando me regaló. Fernando le regaló. Sí, vamos. Eso es el estacionamiento de Sollana, donde estamos ahora. Y ahora vamos a buscar la comida. ¿Por qué? Comer es bueno. Bueno, buscadores o pedras caminando, espero que siempre están bien y felices. Kentucky French Chicken. Y también la Pizza Hut. Nosotros buscamos algo práctico. Me gustaría... Prefiero una torta, algo así. La veo más práctica que los tacos. A ver si encontramos algo. Ahora me cruzan un poco de gente. A ver... Aquí te hacen comida. A ver... Y nosotros vamos a ver lo que hay de comer. Por aquí. Por aquí. Hay... Nada. Hay varios tacos. Tacos, tacos, tacos. Y nada más. Aquí hay pollo feliz. Que no creo que es más feliz porque es muerto. Está buena esa, eh. Por aquí la entiende, eh. Aquí te hace guisado del día para preparar. Y nada. Ahí hay la carretera principal. Vamos a ver. Porque si no, nada más hay tacos, amor. ¿Así hacen los pollos de allá? No, no creo que hay nada. Hay que... Personalmente creo que no se puede. Ahí hay algo, pero... No es... Fácil encontrar de comer por aquí. Ahí hay humo. ¿Quién sabe qué hay? Vamos a cruzar la calle y vamos a ver lo que hay. Y... A ver si podemos... Vamos a ver. Estamos... Cruzando la calle. La carretera, la avenida. Cruzando la avenida, la calle, no creo que es. Aquí hay los baladores. Aquí te venden de todos. ¡Ah! Hay también una iglesia. Y aquí sí hay una taquería Miren qué colores Por lo que viven afuera de México Eso es una maravilla No hay nada que decir También las cosas simples Pero la gente que está en México y vive aquí Son cosas normales Pero tiene que tener cuenta que Para nosotros extranjeros Y para los mexicanos que se viven afuera de México Todo es bonito Esa es una carretera un poco sola Pero veo que hay mucha gente Entonces la cámara puede quedarse afuera Aquí hay tacos dorados Estas cosas Aquí hay una toda taquería Te hacen tortas por aquí Nada de tortas Sí, entonces lo que pienso Es regresarme Y tomar la sorda El problema de los tacos es que Si lo come así calientito Es una cosa, pero si no lo come así calientito La tortilla se pone dura Hay muchas cosas Pero Espero que mi español mejoró Esa es una calle Cuidado amor aquí Bueno, nada Nada de comer Él me está hablando con la abuela Mi mamá Hemos decidido de comprar una gordita Para nosotros Música 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 Gracias por ver el video. Bien, miren, 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 miren. Aquí Google nos aconsejó una carretera 11 kilómetros donde no hay nadie. Oh, esperamos bien. Mira. Un coche. Un coche. Un coche. Ah, ok. Hay vacas. 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 Oh, coche y vacas. Ok. Oh, wow. Y cactus. Veo los cactus también. Wow. Yo. Ah, está bien bonita. Mira, 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 mira. Está pequeñita. Bueno, se tenía que tomar la autopista, pero la autopista estaba cerrada. Y después, ahorita se desbloqueó y Google nos aconsejó esa carretera. Increíble. Mira, 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 está bien estrecha. ¿Qué es? ¿Qué es? No, es un burro. Un burro. Un burro. El hombre es un burro. Hola, hola. Hola. Ah, los burros aquí. Qué bien. Ay, qué bonito. Ay, aquí hay un burro. Ay, aquí hay un burro. Ah, un capitano de la Virgen. Cuida nuestro camino. ¿Y aquí? ¿Quién se separó de una moto? ¿Alguien se separó un momento? También el caballo. Svolta a sinistra. ¿Quién? Svolta a sinistra. Tenemos que esperar. Ah, debemos esperar un ratito. A ver si es esta. Sí. Cento metros. No sé. Svolta a sinistra. Trabajando. Ay, qué casa fresca que hay aquí. Ok, aquí en Perú quedé 60 metros y vamos a dar la vuelta. 60 metros. Espera, espera que debían dar la vuelta por aquí. No, mira. Hola, ¿a dónde estamos andando? Google. Free camping. Oh, qué loco. Se me vea. Ay. Wow, qué bonitos. Parece que ahora vamos a llegar. Espera, espera, espera. Hola, los burros. Hola, qué bien. Piano piano, ¿por qué? Wow, tenemos la moto aquí en frente. Ay, ¿eh? No, yo creo que aquí no son dos torres y media. Google se ha equivocado. Espera, espera, espera. Aquí cinco horas para llegar. Pero nos deja pasar. Nos deja pasar. Ay, gracias, vaca. Gracias, señora. Pero igualmente no puedes irte rápido porque la carretera es... Esperamos bien, esperamos bien. Ok. No, parece que ahora vamos a entrar en la ciudad. Vamos a entrar en la ciudad. Esta era en la avenida principal. ¿Cómo se llama esa autopista? Esa es la autopista. Autopista tiene una entrada muy fea. Muy bien. Está aquí. Madre mía, qué aventura. No logramos. No logramos. Wow, qué monte. Ay, creo que atrás de este monte hay el Popo Catepet que está sacando su slada. Wow, mira el Popo. Wow, es enorme. Es al vulcano. Es increíble. Wow. Estamos aquí con los de Venecia. Se habla Venecia aquí. Ya llegamos en Chipilio. Mi compaesano. Sí, no se ve nada. Quiero saludar. Gracias por ver este vídeo. Quiero saludar a todos. Vamos a ver la aventura que va a pasar con los compaesanos que hablamos en el mismo dialecto. Eso también. Entonces, gracias y nos vemos en la próxima aventura. No voy a bailar bien. Sí, sí, sí. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar. Bueno, bueno, bueno. Ya no baila. Emi, te piase, ¿cuá? Está bien. Ya no baila. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!